Ahí se transformó Optimus Prime Hola Optimus Prime Hola Optimus Prime Hola Optimus Prime Se transformó Optimus Prime Y acá está El pequeño calabaza Hola pequeño calabaza Hola pequeño calabaza Ahí está Optimus Prime ¿Qué haces Optimus Prime? ¿Qué es que tu fe? Ah, está corriendo a Megatron A los mellantes La apunta en camión Ahí está el pequeño calabaza Uy se transformó en camión Y ahí viene el camión Optimus Prime Y Marcos se sentó a comer su bowl de frutas Que todos los días come Ananas Bananas ¿Está bueno Marcos? Se pon Se pon Y ahí va el camión Optimus Prime Transformate en robot Optimus Optimus En robot Si, 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 si Wow Ok les amigos Bye 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 No podemos esperar hasta el 31 de octubre que sea Halloween No tenemos que poner los disfraces ahora Ay que linda sonrisa Ay Pero que lindo mi chino Chao